¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, obviamente, les tengo un video muy chiquito, muy cortito, y es simplemente para anunciarles que tenemos un nuevo canal, y es el canal de Vlogs. Así que, link en la cajita de información, ahí se los voy a dejar, ahí las espero. Videos nuevos de Vlogs muy, muy pronto, así que espérenlo, no olviden ir y suscribirse. Las quiero mucho, cuídense mucho. Bye!